¡Suscríbete al canal! Propósito, identificar la estética en el lenguaje visual mediante la observación de alguna obra de su comunidad. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. ¿A quién le pregunto? Pero, ¿qué es un beso? ¿Qué se siente el momento de besar? Alfred Eisenstadt, fotógrafo y periodista. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tomó su fotografía más memorable titulada BJ Day in Times Square, en la cual aparece un marinero besando a una chica. Se trata de una foto instantánea que, gracias a la mirada del artista, ha sido capaz de resistir al tiempo, y aún hasta la fecha, ese beso es capaz de eliminar al mundo circundante y dejar solos a los amantes. Así será. ¡Qué padre! Un beso puede ser todo. Belleza que se imprime en la vista, en el gusto, en el oído, en el olfato, en el tacto, en todos los sentidos, y también en los sentidos que no tienen clasificación alguna. Así la estética, sentimiento puro y su manifestación, sentir en sí mismo, esa ciencia de la expresión, que trata de la belleza y todo lo relativo a las sensaciones. Este es otro beso, único, irrepetible, el beso de Dos Noa. La obra de este fotógrafo francés abarca desde acciones de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en París, hasta trabajos de moda o fotografía industrial. Lo cierto es que la obra de Dos Noa transita diversas temáticas y en todas ellas se reconoce la mirada del maestro, creador de belleza. Un fotógrafo llamado Henry Cartier Bresson decía que solo hay un instante decisivo, la sensación de hacer coincidir el ojo, la cabeza y el corazón, en un gesto que permite captar la realidad por sorpresa. El artista y lo que representa a través del arte visual mantienen una relación estrecha con el tiempo, lugar y espacio de su época. El artista visual mantiene una relación estrecha con el tiempo, lugar y con el desarrollo de materiales y técnicas, así como con las corrientes del pensamiento político, religioso y filosófico del lugar y momento en que se encuentre. El artista visual mantiene una relación estrecha 2 triangulakeiten. Gracias.